En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena A que ella y sonia vivió Cuando yo aquí, llego hasta donde esos negros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando de aquí llegaron esos negros, africanos en cadenas, besando en mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando de aquí llegaron esos negros, africanos en cadenas, besando en mi tierra, no le peguen las negras. No le peguen las negras Esa negra se le respeta No le peguen las negras Esa negra No le peguen las negras ¡Nos eso! No estás secumbiando, bonito Es ese baile de salsa En Santa Rosa de Lima Con cariño Y en el piano Rana Escobar Óyeme, no le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la negra A esa negra se le respeta No le pegue a la negra Abuseadores No le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la negra No le pegue a la negra A esa negra se le respeta No le pegue a la negra No le peguen las negras 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 Hay ese ritmito pa' que tú la goces Hay ese ritmito pa' que tú la goces Muévete mamita pero no la aflojes Muévete mamita pero no la aflojes Porque mi ritmo es el que está sonando Porque mi ritmo es el que está sonando Que toda la gente ya le está gozando Que toda la gente ya le está bailando Los muchachos pa' arriba Todos los hombres pa' arriba Espero que nadie quede sentado La pista va comenzando Espero que nadie quede sentado La pista va comenzando Todos pa' arriba, todos pa' arriba 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 Oye negra, para que goces Por rico y sabor Rubi Ay ese ritmito pa' que tú la goces Rodrigo, ese ritmito pa' que tú la goces Muévete mamita pero no la aflojes Muévete mamita pero no la aflojes Porque mi ritmo es el que está sonando Porque mi ritmo es el que está sonando Que toda la gente ya le está gozando Que toda la gente ya le está bailando Muchachos pa' arriba Todos los hombres pa' arriba Espero que nadie quede sentado La pista va comenzando Espero que nadie quede sentado La pista va comenzando Todos pa' arriba, todos pa' arriba 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 Traigo este ritmito pa' que tú lo goces Traigo este ritmito pa' que tú lo goces Muévete mamita pero no le aflojes Muévete mamita pero no le aflojes Porque mi ritmo es el que está sonando Porque mi ritmo es el que está sonando Que toda la gente ya le está bailando Que toda la gente ya le está gozando Muchos muchachos pa' arriba Todos los hombres pa' arriba Espero que nadie quede sentado La pisa va comenzando Espero que nadie quede sentado La pisa va comenzando Todos pa' arriba, todos pa' arriba 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 Vamos a bailar, pa' la chica María Teresa Tiene ganas de cupa de chan, tiene ganas de cupa de chan Diciendo palmas de arriba y arriba Ese coro que arriba, ese coro que dice ¡Como! 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 ¡Rubin C. Martín! Para que lo sigas gozando Con la mano arriba todos dice ¡Como! 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 Y haciendo palmas de arriba y arriba Ese coro que arranca, ¿qué dice? ¡Qué dice! Para que sigas gozando Rico y sabroso María Teresa tiene ganas de conversar Cuando se en el merengue empieza a rejonar María Teresa tiene ganas de conversar Cuando se en el merengue empieza a rejonar Grito Vicente Que bueno pa' gozar Compadre Clemente Que bueno pa' gozar Le grito Vicente Que bueno pa' bailar Compadre Clemente Que bueno pa' gozar Cuando se en el merengue El mambo y el danzón María Teresa vuelve ausente En medio del salón Cuando se en el merengue El mambo y el danzón María Teresa vuelve ausente En medio del salón Y le gritó Vicente Que bueno pa' bailar Compadre Clemente Que bueno pa' gozar Y le gritó Vicente Que bueno pa' bailar Compadre Clemente Que bueno pa' gozar Oye, negra ¡Fuera! ¡Viva Gozano! La Bariscano para ustedes ¡Dice! ¡Viva Gozano! Yo quiero la Mariscana La quiero de Salvador Allá me voy a buscarla Hoy allá sabe mejor Cuando llegue a San Miguel Voy a las calles del cuco Allá me voy a comer Mariscana con su cuco ¡Ay, ay, 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 ay! Yo quiero la Mariscana Si, 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 si No, 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 no Yo quiero la malazar Y dice, y dice, y dice Yo quiero la malazar Yo quiero la malazar Uy, ay, 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 ay... Uy, 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 uy... Yo quiero la maristadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaday a cantar isla... ¡Gracias! 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 Puedo seducirme muy despacio, y no reparo de todo lo que te laquitearé Procura caminarme ya, y como la del mar, y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás con venga, que me aleje quizás, me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder desistir Procura coquetearme más, y no reparo de todo lo que te laquitearé Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no saberte que te perderás Es el problema que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más, y no reparo de todo lo que te laquitearé Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no saberte que te perderás Es el problema que tú y yo podemos escapar Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Y como la del mar, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no reparo de todo lo que te laquitearé Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no saberte que te perderás Es el problema que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más, y no reparo de todo lo que te laquitearé Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no saberte que te perderás Es el dilema que tú y yo podremos escapar Procura mujer, y se acelera en tus latidos Procura mujer, y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer, mi corazón se acelera Procura mujer, porque tu día te llega Procura mujer, sabes que hay luna llena Procura mujer, que se acelera en tus latidos Procura mujer, iré secando tus labios Procura mujer, coqueteando despacio Procura mujer, y yo caigo en tus brazos Procura mujer, oh Procura mujer, que se acelera en tus latidos Procura mujer, porcura mujer, y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer, mi corazón se acelera Procura mujer, porque tu día te llega Procura mujer, sabes que hay luna llena Procura mujer, que se acelera en tus latidos Procura mujer, iré secando tus labios Procura mujer, coqueteando despacio Procura mujer, que yo caigo en tus brazos Procura mujer, oh Procura mujer, que se acelera en tus latidos Procura mujer, que te aseguro que me hundo en ti Procura mujer, que se acelera en tus latidos Procura mujer, que te aseguro que me hundo en ti Procura mujer, ahora que se la música bonita Procura mujer, que se acelera en tus latidos Fíjate hermano, es un bolazo El nuevo ritmo del cuarentetazo Fíjate hermano, es un bolazo El nuevo ritmo del cuarentetazo Voy a explicar, voy a explicar, cómo se debe bailar Se busca una compañera, que se sepa zarandear Que sea gorda, que sea blanca, eso no debe importar Que la gente con los brazos va adelante y para atrás Y las piernas van al suelo, van naciendo chiquicha Y las piernas van al suelo, van naciendo chiquicha Chiqui, 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 chiquicha Chiqui, 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 chiquicha Fíjate hermano, es un bolazo El nuevo ritmo del cuarentetazo Fíjate hermano, es un bolazo El nuevo ritmo del cuarentetazo Voy a explicar, voy a explicar, cómo se debe bailar Se busca una compañera, que se sepa zarandear Que sea gorda, que sea blanca, eso no debe importar Y la gente con los brazos para adelante y para atrás Y las piernas van al suelo, van naciendo chiquicha Y las piernas van al suelo, van naciendo chiquicha Chiqui, 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 chiquicha Chiqui 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 ch Para que se haya gozado velando El riego es amoroso Figuiente bonito de Santa Rosa de Lima Amor Figuiente bonito de Santa Rosa de Lima Figuiente bonito de Santa Rosa de Lima Oye Figuiente bonito de Santa Rosa de Lima Figuiente bonito de Santa Rosa de Lima Y haciendo palmas arriba y arriba Seguro que arranca, que dice, que dice, que dice Y su nombre rico, Rubins Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡No! Rubins, 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 Rubins Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡No! 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 Role, 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 role Cierra, cierra A ver familia, a todos ustedes presentando a cada uno de los elementos Que integran esta agrupación musical, a la que usted lo conozca Primeramente, presentamos en el piano Al sobrino consentido de Doña Elimos y más Él es la Rebeca René Escobar Es del piano, te saluda Sí, bonito compadre Y ahora, vamos a presentar a otro maestro De la guitarra eléctrica Directamente, desde el Espinal, Oaxaca René José Luis Fuentes Te saluda, dice bonito Y sea Y ahora presentando al orgullo de Santa Rosa de Lima, Oaxaca Querido por todos ustedes Él es el maestro Guantaní, dice bonito Y su sexo Tenor Para que los saludes . . Zorile, zorile, zorile . . . Y ahora queridos amigos, vamos a presentar otro metal en el sax alto, otro gran amigo Es el maestro, nuevo maestro Ángel, te saluda, así, 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 aire, aire maestro No podía faltar también, en la trompeta, el rompecorazones de Santa Rosa de Lima Él es, mi compadre Cándido, Rubles Ahora vamos a presentar, a tu querido amigo, en el bajo sexto Él es Miguel Miguelín, en el bajo, dice, bajo de cinco cortas, te saluda bonito, dice Y ahora, vamos a presentar, a locutora extraña, de Radio Totopo Él es, Juan Jiménez, en el mundo artístico, Juanchana Y sus tomadoras, dice, dice, cena bonito, Juanchana, en las tomadoras Y ahora, en las percusiones, en los timbales Otro amigo, él es el morenazo, de los ojos verdes Carreño, Rubles, saluda Y desde luego, no podía jornar, él es el comandante de la nave En la dinastía Robles, él es Martín R. Vázquez Director General, por la granulación musical, Robbins Y los amigos, para todos ustedes, cada uno de los elementos, que integran, esta joven agrupación musical, con cariño y con amor para ti Y los Robbins, de Martín R. Vázquez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Robbins Jaroceas, queridos amigos, la música bonita 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 Vázquez, queridos amigos, la música bonita Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Y siempre así El tiempo pasará La carta dice, espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así El tiempo pasará Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Y siempre así El tiempo pasará La carta dice, espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo Volveré 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 Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Gracias Gracias Hasta la vista Y los mentirosos no me mire Tu mirada Tu mirada tierna me enloquece Tu mirada tierna me enloquece Y es que tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Al radiante sol que amanece Que te padeco sonidos Mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos ¿Quién te padeco sonidos? Mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Música Y los mentirosos no me mire Tu mirada tierna me enloquece Tu mirada tierna me enloquece Y es que tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Que te padeco sonidos Mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Música Carmen Carmen Ay, mi negrita consentida Tú eres parte de mi vida Tú eres el Nazareno Carmen Tú eres el Nazareno Tú eres el Nazareno Tú eres el Nazareno Tú eres el Nazareno Carmen Por eso no voy a olvidarte Ahora te llevo dentro Hoy dentro de mi pecho Carmen A mí ya el Nazareno A mí ya el Nazareno Carmen A mí ya el Nazareno 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 Todas las noches sueño contigo Así no duermo pensado en ti Así medio loco estoy por tu cariño Así medio loco estoy por tu amor Música Acércate y dame tus besos Acércate y dame tu amor Acércate y dame tus besos Acércate y dame tu amor Música Jujitos mentirosos no me vi Música Tu mirada tierna me enloquece Es que tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Música Que te pide tus ojitos Mira, mira, tan bonito Y mi corazón Se hace pesitos Y mi corazón Se hace pesitos Y mi corazón Se hace pesitos Y mi corazón Y mi corazón Se hace pesitos Y mi corazón 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 Y mi corazón